La mamá de ella... ¿Cómo es? Ay, qué sabrás. El viejo me hizo... No era que dije que trabajaba tanto, no. Era que le gustaban canticiarías, galleras y cosas. El viejo me hizo, digo, de papá cada rato, para el momento. Y después bajó a papá que vivíamos allá abajo, y no se quedó aquí conmigo. Estaba vivo, estaba con esas cosas. Muy serio, el viejo, muy sincero. El viejo era muy bueno. Eso, ese viejo era más bueno. Me recuerdo yo con una grafita de fin. Y yo decía, yo me tomo de comer en la cuenca. Dice, ¿y usted sabe cuál es? Y yo, sí. Dice, apuntaste de cojones. Porque yo no conmigo en un pueblo de comer tanto. Y yo, sí. Yo le voy a decir cuál es el viejo, y le voy a decir qué puede caer. La puja, ahí, de la... La paliza que ella duele, ahí. Hace como tres días que nos vienen. Dijo ¿Cómo cuándo? Y como tres días, dijo. Ya tú sabes. Y me bajo ahí, pío. todo harado que yo vi